Allá viene José Lito, José Lito el Bailador Allá viene José Lito, José Lito el Bailador Quien anima toda la fiesta y alegrado el barragón Arriba por las paredes, no dejarse el formador De aquí llego José Lito, José Lito el Bailador Quien va visto a la barragón, se van a arco a quien dijo Que la fiesta está muy buena, no hay que perder este sol Arriba y le morenita zapatea hoy por favor Porque viene José Lito, José Lito el Bailador Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Arriba y le morenita zapatea hoy por favor Quien va visto a la barragón, se van a arco a quien dijo Que la fiesta está muy buena, no hay que perder este sol Baile, baile, morenita zapatea hoy por favor Cuando viene José Lito, José Lito el Bailador ¡Gracias! 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 Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor ¡Gracias! Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Y le morenita zapatea hoy por favor Quien va a ir a la barragón, se van a arco a quien dijo Que la fiesta está muy buena, no hay que perder este sol Baile, baile, morenita zapatea hoy por favor Cuando viene José Lito, José Lito el Bailador ¡Gracias! 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 Lo que viene José Lito, José Lito el Bailador ¡Gracias! ¡Gracias!